CAMINO BLANCO VIEJO CAMINO Rosalía de Castro Camino blanco, viejo camino, desigual, pedregoso y estrecho, donde el eco apacible resuena del arroyo que pasa bullendo, y en donde detiene su vuelo inconstante o el paso ligero de la fruta que brota en las zarzas, buscando el sabroso y agreste alimento, el gorrión adusto, los niños hambrientos, las cabras montesas y el perro sin dueño. Blanca senda, camino olvidado, bullicioso y alegre otro tiempo, del que solo y a pie de la vida va andando su larga jornada, más bello y agradable a los ojos pareces, cuanto más solitario y más yermo. Que al cruzar por la ruta espaciosa, donde lucen sus trenes soberbios, los dichosos del mundo, descalzo, sudoroso y de polvo cubierto, ¡qué extrañeza y profundo desvío infunde en las almas el pobre viajero! ¡Gracias!